Se cierran los colegios electorales hoy en Escocia, pero no sólo los ciudadanos de a pie tienen una opinión sobre qué debe ser Escocia a partir de mañana. Numerosas caras conocidas del mundo del espectáculo, la cultura, la ciencia y la vida pública británica también emiten hoy su voto. Conocemos el punto de vista de algunas de las personalidades y celebrities que están tomando partido en la consulta por la independencia. ¿Un escocés haciendo de James Bond? John Fleming puso el grito en el cielo cuando Sean Connery fue el elegido, pero quedó tan impresionado por su trabajo que añadió orígenes escoceses al personaje en la siguiente novela. Y menudo escocés, Connery ha sido siempre un ferviente defensor de la independencia, quizá el más conocido de sus activistas. Pero hay divergencia entre los Bonds. Roger Moore, inglés, se ha manifestado en contra. Alan Cumming, que fue uno de los villanos de GoldenEye, sin embargo, está a favor. Más que hoy votarán o votarían sí. Annie Lennox, la cantante de Eurythmics, nacida en Aberdeen, dice que sería algo innovador y visionario. En su bando, Gerard Butler, el combativo cineasta Ken Loach, que es inglés, pero se refiere a Escocia como país colonizado. O la diseñadora Vivian Westwood, que tampoco es escocesa, pero admira la tierra del lago Ness hasta el punto de animarles a salir por la puerta. Andy Murray ha dado la campanada. Al tenista le teníamos apuntado en el no, pero se ha apuntado a última hora al sí. Y a quién tenemos de verdad en contra. De entre los famosos escoceses se han pronunciado la cantante de Talent Show, Susan Boyle, o el actor Ewan McGregor, entre otros. Pero desde la otra parte, Lisa, también han saltado a la palestra distintas celebridades con una sola idea en la cabeza, que el Reino Unido siga como está. Aquí no hace falta elegir entre los Beatles y los Rolling. Tanto Paul McCartney como Mick Jagger han participado en iniciativas para permanecer juntos, en la misma línea que otros cantantes ingleses que no quieren dejar de compartir sentimiento común con los escoceses, como David Bowie o Rod Stewart. Yo soy William Wallace. Y Mel Gibson, ¿qué opina de todo esto? Extrañamente, el australiano que llevó hasta los caralmitos de la independencia escocesa no se ha pronunciado. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. Nos interesa también cómo se...